Ok, ahora vamos a pasar con el proceso de medias móviles, también uno de los más importantes que vamos a utilizar a lo largo de estos procesos de series de tiempo. El proceso de medias móviles, en siglas en inglés SMA, de Moving Average, es un proceso que nos habla de cómo nuestra variable es una combinación lineal de los errores, de errores pasados. El valor de nuestra variable le da un peso significativo a los errores que ha tenido en el pasado. Esto, para entenderlo mejor, es el momento de expresarlo. Que sería igual a XT igual al error, menos un error del pasado. O sea, le asigna al error, al shock de ahorita, menos el shock que hubo ayer. Entonces, este es el proceso de Moving Average. Es la intuición, en ciertas medidas, similar al proceso autoregresivo. Aquí vamos a ver el degrado 1, principalmente para que sea más simple el análisis. Entonces, tenemos aquí que el error se distribuye normal con medio cero y varianza sigma al cuadrado. Entonces, ya que sabemos, pues, esta parte básica, digamos, ahora sí podemos pasar al lado de los primeros dos momentos, que, pues, sabemos, es la esperanza. Entonces, la esperanza de XT es igual a la esperanza del error, menos phi esperanza del error pasado. Que, básicamente, estos los separé en un solo paso. Y, pues, sabemos que, por esta parte, que el error se distribuye normal. Que su media es cero. O su esperanza es cero. Entonces, la esperanza del error es cero. Y del pasado, al hacer idénticamente, pues, también. Entonces, la esperanza de mi variable es cero. ¿Qué pasa con la varianza? Vamos a checarlo. Sabemos que la fórmula de la varianza es XT menos esperanza de XT. Y todo esto al cuadrado. La esperanza, sabemos, por el paso anterior que es cero, es este cero. Entonces, ya que sabemos eso, pues, sería simplemente la esperanza de XT al cuadrado. Y XT al cuadrado, pues, vendría siendo el error al cuadrado, menos dos veces phi, el error rezagado, más phi al cuadrado, el error rezagado al cuadrado. Separamos la esperanza. Entonces, tendríamos la esperanza de ET al cuadrado, más phi al cuadrado, esperanza de ET menos uno al cuadrado, menos dos phi ET menos uno, o la esperanza de ET menos uno. Sabemos que la esperanza de un error es cero, entonces este término se va, que es esta parte. Esta parte se va a cero, en cuestión de la esperanza. ¿Por qué esto no se va? ¿Por qué? Sabemos que la esperanza del error, para darle un pequeño repaso, la varianza del error es el mismo proceso. Es la esperanza del error menos la esperanza del error, todo esto al cuadrado. Pero sabemos que la esperanza del error es cero, por definición, entonces sería la esperanza del error al cuadrado, es igual a la varianza. Y la varianza, nosotros ya sabemos por definición, que es sigma al cuadrado. Entonces, la esperanza del error al cuadrado, es igual a sigma al cuadrado. Entonces, aquí ya podemos sustituir directamente, entonces tendríamos sigma al cuadrado, más phi al cuadrado, por sigma al cuadrado. Porque independientemente que sea el error rezagado, su varianza es la misma. Y esto lo podemos simplificar, como sigma al cuadrado, por uno más phi al cuadrado. Y esa sería la varianza. Vamos a ponerla aquí en grandota. Ahora sí vamos a la parte de la covarianza. De manera similar, nada más que aquí, bueno, vamos a poner la fórmula, sería la esperanza de xt, menos la esperanza de xt, que sabemos que es cero, por xt menos uno, menos la esperanza de xt menos uno, que no cambia, sigue siendo cero. Entonces, esto sería igual a la esperanza de xt, por xt menos uno. ¿Cuánto es la multiplicación de xt por xt menos uno? Pues bueno, vamos a reemplazar, tendríamos que xt es igual al error, menos phi, si habíamos dicho que es negativo, ahora sí, menos phi, et menos uno, por el error rezagado, menos phi, et menos dos. Entonces, al nosotros hacer las multiplicaciones, de esto, antes de cargarle la esperanza, tendríamos xt por et menos uno, menos phi, et menos dos, por et. Y luego, que aquí lo que hicimos es multiplicar este por este, y luego este por este, que son estos dos términos. Y ahora vamos a pasar a multiplicar, este por este, y luego este por este también. Entonces tendríamos, menos phi, et menos uno, al cuadrado, más phi al cuadrado, et menos uno, et menos uno, et menos dos, et menos dos. Ok. Y ahora sí lo podemos separar en esperanzas, y aquí sirve que lo anoto más bonito. Entonces tendríamos, la esperanza de et, por et menos uno, menos phi, la esperanza, de et menos dos, por et, menos phi, esperanza, de et menos uno, al cuadrado, más phi al cuadrado, por la esperanza, de et, menos uno, por et menos dos. Sabemos, que al error, al, al distribuirse de manera independiente, idénticamente, todos estos términos cruzados son cero, porque los errores no están relacionados entre sí. Sin embargo, sabemos que la esperanza del error al cuadrado, es igual a sigma al cuadrado. Este también, son elementos cruzados, se eliminan, y este es el único que tenemos al cuadrado. Entonces, pues la covarianza, de un rezago, sería a menos phi, por sigma al cuadrado. Eso es para un rezago. ¿Qué pasaría, si sacamos la covarianza, a dos rezagos? Aquí sería el mismo proceso, sería, esperanza de xt, por xt menos dos, reemplazaríamos igual, et menos phi, et menos uno, por et menos dos, menos phi, et menos tres, y al multiplicarlo, pues tendríamos et, et menos dos, y luego, y luego, menos phi, et menos tres, et, menos phi, et menos uno, et menos dos, y luego, más phi al cuadrado, et menos uno, et menos tres. al sacarle la esperanza de cada elemento, sería, tendríamos esperanza de t, por et menos dos, menos phi, esperanza de et menos tres, et, menos phi, esperanza de et menos uno, et menos dos, y luego, tendríamos más phi, al cuadrado, por esperanza de et menos uno, et menos tres. Aquí que vemos, que todos, cada uno de estos, son elementos cruzados, entonces, por ejemplo, aquí la covarianza para dos rezagos, sería igual a cero. ¿Qué podemos ver de esto? Que solamente vamos a tener valores, para, para, covarianzas, con rezagos, igual al grado. Suena algo confuso, entonces, o sea, para verlo, más así, explícitamente, si tenemos un proceso móvil, de grado uno, esto implica, que solamente vamos a tener, covarianzas, para, un rezago, que sería, x, t, x, t menos uno, covarianza de, x, t menos cinco, x, t menos seis, covarianza, de x, x, tres, y x, dos, ¿saben? O sea, solamente cuando hay una, una diferencia, de un rezago, vamos a tener covarianza, así, si por ejemplo, nosotros sacáramos, la covarianza de, x, t, y x, t menos tres, esto va a ser igual a cero, si sacamos covarianza, de, x, t, x, t menos cinco, esto va a ser igual a cero, a menos que cambie el grado del proceso, digamos que tuviéramos un proceso, de medidas móviles del grado tres, ahí tendríamos, covarianzas, para, x, t, y x, t menos uno, tendríamos covarianzas para, x, t, y x, t menos dos, para, covarianzas de, x, t, y x, t menos tres, y hasta ahí, eso sería, el grado de, rezagos que nosotros tendríamos, o sea, hasta tres rezagos, es lo máximo que puede soportar, y a partir de ahí, digamos, covarianza de, x, t, y x, t menos cinco, esto también sería cero, porque el, el número de rezagos, ya sería mayor que el grado, entonces, pues esto es un, un, como un, una forma de verlo más simple, solo vamos a tener, covarianzas igual al grado, del proceso de medidas móviles, ok, entonces aquí podemos ver, algo interesante, que es, las funciones de, autocorrelación, habíamos dicho que para la, la función de autocorrelación simple, la fórmula para calcular, calcularla, era la, la covarianza, de los rezagos, entre la varianza, de nuestra variable, entonces, nosotros ya que tenemos, los datos, sabemos que, por ejemplo, para un rezago, la covarianza de, x, t y x, t menos uno, nos dio, bueno, vamos a ponerla aquí en verde, para que sea grandota, esta, nos dio igual a, menos fi, por sigma al cuadrado, entre, la varianza, que la varianza nos dio, sigma al cuadrado, por uno más fi, al cuadrado, entonces sabemos que, este y este se eliminan, y, la, correlación, para un rezago, sería menos fi, entre, uno más fi, al cuadrado, cuál sería, la correlación, para dos rezagos, x, t y x, t menos dos, entre la varianza, de x, t, habíamos dicho, que para, como dos, dos rezagos, supera el grado, de nuestro proceso, de medidas móviles, que en este caso, lo hicimos de uno, entonces, la covarianza es cero, entre sigma al cuadrado, uno más fi al cuadrado, esto es igual a cero, entonces, sabemos que nada más, en nuestra función, de autocorrelación simple, vamos a tener datos en el cero, y en un rezago, y a partir de ahí, van a ser cero, por esto que explicamos ahorita, igual, ahorita lo vamos a ver, déjeme pongo las gráficas, para que se vea mejor, primero vamos a poner aquí, cómo se ve, una función de, de medias móviles, es así, como siempre, para identificarlo, pues el mejor proceso, es con la función, de la simple y parcial, que son estas, de aquí, ok, ya que las tenemos aquí, miren lo que podemos ver, este pues es el, el valor inicial, no, este es el, el valor inicial, si recordamos, x, t es igual al error, menos, fi, el error pasado, que sería como, el error, y este sería, pues así empezamos, sin embargo, aquí esta línea, es como la que, se nos hace interesante, que el valor de esa línea, es justamente, esto que calculamos aquí, esto es igual a, menos, fi, entre uno, más fi al cuadrado, esta línea, y si se fijan, el signo aquí, es negativo, y fi suele ser positivo, entonces, si ponemos algo, algo, positivo, por algo negativo, pues va a ser negativo, por eso, en este caso, sale para este lado, y porque ya no hay por adelante, por lo mismo que dijimos, que al ser, las covarianzas, ya de más rezagos, cero, entonces, ya todo, se queda, fluctuando, aquí, pues aquí en cero, se van aquí, si por ejemplo, tuviéramos un proceso, de medias móviles, ahí ya iría cambiando, entonces, tendríamos ya, como líneas por aquí, pero pues, como nada más tenemos uno, así se vería, y pues en el, aquí en el corredor de ama parcial, vemos que, el que, de verdad tiene como un impacto, significativo, es el primer, el primer shock, y luego ya va decreciendo, exponencialmente, que después del error este, porque podemos iterar, vamos a iterar, a ver este, lado, xt, es igual a et, por fi et, menos uno, digamos que al principio, va a ser, vamos a tener que, x1, es igual a e cero, bueno, a e uno, menos fi, es cero, y lo x2, es igual a, el error dos, menos, fi, el error uno, que en este caso, el error uno, sería, sería, sería todo esto, 2, menos, fi, es uno, más, fi, el error cero, y luego, x3, el error, 3, menos, fi, el error dos, y el error dos, bueno, aquí no se, creo que no sirve, de muy chiterar, creo que no vamos a llegar, como a un punto, como en autocorrelación, pero, pero, pues si podemos ver, que, que va así, decreciendo, exponencialmente, y tiene sentido, que no podemos iterar, porque al final del día, no es un valor de una variable, sino es, de un error, que, pues el, aquí sería, de grado uno, y pues esto, creo que es lo más importante, si acaso, ahorita vamos a hacer un paso más, que se me hace, relevante, voy a hacer esto más chiquito, hay un supuesto, que solemos hacer, para que nos facilite, ciertos análisis, que es el que nosotros suponemos, que fi, en valor absoluto, es menor a uno, esto que va a implicar, pues vamos a ver, ¿qué pasa, si fi, es igual o menor a uno, en valores absolutos, antes de, de darle relevancia, esto lo podemos simplificar, de tal manera, que es et, menos, fi, aquí podemos usar, el operador de rezago, porque es el error rezagado, entonces, tendríamos l, et, ya que lo tenemos así, podemos sacar de factor común, a et, y tendríamos, uno, menos, fi, l, entonces, tendríamos que, x, es igual, al error, por uno, menos fi, l, ok, entonces, aquí podríamos despejar, tendríamos que el error, es igual a, x, t, por uno, menos fi, l, a la menos uno, esto que nos recuerda, si se acuerdan, cuando nosotros teníamos una serie geométrica, digamos así, que se iba hasta el infinito, esto, sabíamos que converge, a uno, entre, uno menos, uno menos ro, así, uno menos ro, pero, ¿por qué pasa esto? ¿en qué casos pasa eso? esto solo se cumple, solo se cumple, cuando, ro, en valor absoluto, es menor, a uno, solo así puede converger, en una serie geométrica, es de los supuestos, que se tienen que cumplir, entonces, si este, si, fi, es menor a uno, entonces, cumple con el supuesto, de una serie geométrica, entonces, el error, esta parte, la podemos reemplazar, o sea, normalmente pasamos de aquí, para allá, pero ahorita tenemos esta parte, porque esto es igual, a uno menos ro, a la menos uno, que si se fijan, se parece a esto, entonces, podemos pasar ahora, para aquel lado, entonces, tendríamos, xt, por, uno, más fi l, más fi al cuadrado, l al cuadrado, más fi al cubo, l al cubo, y así, hasta el infinito, entonces, como l, es un operador de rezago, al multiplicarlo, tendríamos algo así, como, xt, es igual a, xt, más fi, xt menos uno, porque es un rezago, más fi al cuadrado, xt menos dos, más fi al cubo, xt menos tres, y así sucesivamente, y si nosotros nos acordamos, un proceso autorregresivo, de grado uno, se ve de la siguiente manera, xt es igual a, a fi xt menos uno, más un error, ajá, entonces, podemos hacer, que esto se parezca un poco, tendríamos xt, es igual a, pasaríamos, todo este lado, para acá, entonces, pasaría negativo, entonces, tendríamos, menos fi, xt menos uno, menos fi al cuadrado, xt menos dos, y así, hasta que acabemos, y llegamos al error, esto que es, esto es un proceso autorregresivo, de orden infinito, entonces, si nosotros tenemos, voy a ponerlo, si, fi, en valor absoluto, es menor a uno, ma, se puede representar, como un proceso autorregresivo, de orden infinito, este es un puesto, que nos ayudó también, en algunos supuestos, del modelo arma, y pues, yo creo que esto será, todo lo importante, de medios móviles, igual voy a ver si, alcanzo a hacer, algunos problemas, y pues sería todo, cualquier duda, sugerencia, queja, en los comentarios. Gracias. Gracias por ver el video